Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas. Un alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería. Piqué será el baluarte en defensa con Lenglet. Iván Rakitic junto a Sergio Busquets. Se escapa hacia la portería. Gol, 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 gol. Madre mía, qué gol, qué rápido han abierto la lata. Y que lo digas, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y pumba. Ahí vemos la reacción del técnico que se lamenta por el gol que han encajado. El resultado.